Hola, diga. Hola. En 1930, inauguraron en Guatemala el Ferrocarril de los Altos, el cual recorría de San Felipe Retaluleu hasta Quetzaltenango. Fue el mejor ferrocarril de su tipo en toda Centroamérica y el único ferrocarril eléctrico en Guatemala. Para su gran inauguración, se compuso una melodía especial en Marimba con su mismo nombre, el Ferrocarril de los Altos, por Domingo Betancourt. Este ferrocarril estuvo activo únicamente por tres años y después de fuertes inundaciones, lo clausuraron permanentemente. Pero su música perdura hoy en día como una de las canciones más representativas de Guatemala. Este es un arreglo para piano. Espero lo disfruten. Este es un arreglo para piano. 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 Este es un arreglo para piano.